¡Pero de Caperú, Carapa! ¡Ore! ¡De Padre Naviña y de Santa María! ¡Ore! ¡Ore! Si voy para Rocío y Tardo, Potopa, 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 ¡ore! ¡Ore! Si voy para Rocío y Tardo, ve llamando a una ambulancia, me habrá matacao a mi un lopardo. ¡Ole! 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 ¡Ay, qué dolor de mi abuelo! ¡Ole! 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 La gente va para Rocío, Potopa, 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 ¡ore! ¡Ole! 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 ¡Con caballo y con ginebra! ¡Ole! 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 Los romeros comen queso, a bordo ver sin pecao, y el cocodrilo se come y ator, que todo es espabilado. A ver, a ver, allá en la serba, allá en la serba, allá en la serba, allá en la serba, con tanto bicho no encuentro merva. Con tanto abrigo, con tanto abrigo, con tanto abrigo, a ver, a ver.